De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, este martes se reportó una temperatura de 4 grados en el Cerro de la Muerte, siendo la más baja en todo el país. Le sigue el volcán Irasú con 5 grados. Y es que en los últimos días este cerro registra las temperaturas así. Por ejemplo, el 25 de diciembre estuvo en 3.4 grados, mientras que el viernes 23 de diciembre en los 6.3 grados y un día antes, el 22 de diciembre en 3.3 grados. En este mes de diciembre se llegan a condiciones bastante frescas, especialmente en la madrugada y primeras horas de la mañana. Tanto así que algunos días hasta se da la formación de escarcha, por lo que el agua que cae sobre la vegetación hace que se congele y parezca hielo en las plantas. Así las cosas, las temperaturas tienden a bajar e incluso la gente percibe temperaturas más frías, de lo que en realidad marca el termómetro. Eso significa una sensación térmica, debido a que el viento está acelerado y las condiciones son secas. También en el Cerro de la Muerte se deportan ráfagas de viento bastante importantes.